Este video lo hago de aquí directamente en mi cama, con pantalón y unas medidas que nací en el cole... de la escuela. Nací en venir a la escuela, creo. Digo de que supuestamente me voy a retirar, o más bien, me voy a retirar por un pequeño tiempito. Porque yo no tengo tantas ideas, a veces... Bueno, mira cuando está bien. Un almacenamiento, pero... Miren... ¿Cómo está ahorita? Está hecho completamente... Y aquí se cuno. Pero miren, claramente aquí se le puede ver todo. No hace nada polvo esa cosa. Querido Joey, si yo llego a poner este video en clase, ahora sí, ese daño que tú dijiste que era muy leve, que solamente era un rasponcito. Y de que tu iPad literalmente... Y de que tu iPad literalmente... O tu tablet... Se explotó... Y aquí está con todo, imágenes e iluminación. Que no es algo leve. Además de estas cosas tiene como una curva, está como hecha una rampa de Hot Wheels. Mejor sigo con el video. Mejor sigo con el video. Aquí ve. Sí, papus. Así he hecho mi iPad. He hecho mi iPad. Y a lo temprano me lo van a llevar a arreglar. Estar lo temprano. Y perdonan por el tremendo desorden que hay en mi piano. Eh... Que yo a veces no tengo idea. O sea, el iPad está bien. Pero... Contrariamente no. X y Z. Eh... Voy a simplemente desaparecer de los videos largos. Solamente voy a subir alguno que otro show cada no sé cuantas semanas. X y Z. Y les quiero hablar sobre un canal que yo tengo. Que es uno... Yo con unos amigos. Eh... Realmente no voy a decir sus nombres porque sí. X y Z. Que se llama... Facho Squad. Y... Últimamente yo he sido literalmente el dueño de ese canal. Más bien yo he sido el que lo ha traído. O sea, le dio su pico. O sea, el pico de fama. Ya que... Yo subí un video de 14 minutos. Bien editado. Por mí mismo. Y con alguna sugerencia de... Otro miembro. Sí, lo subí. Eh... Alcanzó como no sé cuantas vistas. Realmente no sé cuantas vistas que he tenido actualmente a la hora que estoy grabando este video. Y... Y... También suele hacer tema de que... A ver... Algunos con... Algunos de los miembros tienen... Contraseña. La contraseña. La contraseña del canal. O más bien solo un miembro. X. Tiene la contraseña del canal. Se encarga de todo. Ahí lo va a rellenar con sus videos. Y ahí si mínimo mínimo... Lo va... Reviviendo. Reviviendo el canal. Así que no sé si me pueden pasar un ratito por acá. Por los factores. What? Suscribirse. Y bueno. A ver dónde queda el filazo. Así que chicos. Ya no es mi rotilo. Pero voy a desaparecer. Ahí quise creciendo. Se me cae el celular. Adiós.